Hola Geeks, ¿qué tal? En esta ocasión les vengo a platicar de uno de los momentos más alucinantes de los caballeros del Zodíaco. La historia de este momento empieza desde que todos los caballeros de bronce eran niños. Si yo les pregunto quién es el caballero más débil y dependiente de todos, ¿qué me dirían? Estoy seguro que estamos pensando en el mismo, Sean. No solo odia la violencia y sufre cada que ataca a un enemigo, sino que además siempre tiene que llegar su hermano a salvarlo cuando la cosa se pone muy densa. Cuando Sean era solo un bebé, una niña llamada Pandora quiso robárselo a Icky. Icky se resistió y solo logró detener el ataque de Pandora porque el alma del niño era la más pura de todas, pero le dejó un collar con una leyenda que decía tuyo por siempre. Icky pensó que eso había sido un sueño y ambos hermanos asumieron que aquel collar era un regalo de su madre antes de morir, hasta que muchos años después, cuando bajaron al infierno para defender al mundo una vez más, se enteraron de la cruda verdad. Lo que pasó en ese momento es que Hades, el dios del infierno, iba para apoderarse del cuerpo de Sean precisamente porque era el alma más pura del mundo. Como se le resistieron, simplemente se quedó habitando ese cuerpo esperando el momento de salir. Muchos años después, cuando Radamantis le estaba dando una paliza a todos los caballeros en la batalla del inframundo, Sean cambió totalmente y reveló la verdad. Hades siempre había estado en el cuerpo de Sean, ¡ah no ma! O sea que el que según nosotros ser el caballero más débil de todos, en realidad siempre había compartido cuerpo con el dios del inframundo. Cuando Hades tomó posesión del cuerpo de Sean, su actitud cambió totalmente. Se hizo altivo, lejano, frío, etcétera, como debería ser el dios del inframundo. Aunque para desgracia de Hades, ahí dentro también había algo del antiguo Sean que hizo que la batalla se pusiera interesante. No les contaré el final de la saga por si algunos no lo acabaron de ver, pero de seguro no fue el único que dijo Anuma cuando Sean reveló su veldad. Escriban en los comentarios qué otro momento Anuma han tenido con los caballeros del Zodiaco. Seguro habrá varios. Yo soy Mauricio y los veo aquí en Impulso Guit.